¿Qué es el Seminario de Desigualdades Educativas en América Latina? ¿Qué es el Seminario de Desigualdades Educativas en América Latina? ¿Qué es el Seminario de Desigualdades Educativas en América Latina? ¿Qué es el Seminario de Desigualdades Educativas en América Latina? ¿Qué es el Seminario de Desigualdades Educativas? ¿Qué es el Seminario de Desigualdades Educativas en América Latina? ¿Qué es el Seminario de Desigualdades Educativas en América Latina? ¿Qué es el Seminario de Desigualdades Educativas en América Latina?